Y hablamos nosotros ahora de otro tema. En este informe pudimos hablar con Patricia Isaza, militante de Derechos Humanos, estuvo en la confección del dossier de Papel Prensa y nos habló de cómo hicieron el informe. La documentación que vimos, que manejamos, que aportamos, es muchísima, es muy fuerte, es contundente. La investigadora y militante de Derechos Humanos, Patricia Isaza, participó en la elaboración del informe Papel Prensa La Verdad y cuenta con qué rigurosidad y probidad se elaboró el dossier. Tuvimos infinidad de documentos, de información a disposición de todo tipo y tenor. Si el informe tiene, mínimo, 27.000 fojas, imaginate la cantidad de información que vimos, que manejamos, que se seleccionó, que se tamizó de alguna forma. No se trabajó a priori para, vamos a apuntar a este o a aquel, no. Se trabajó de una manera científica y realmente, bueno, se fue, nos fuimos explicando, bueno, a ver, por qué hicieron esto, lo otro, y hasta que realmente las cosas fueron encajando, y te diría de una manera espeluznante, siniestra, y hasta repugnante, ¿no? Porque realmente entender que para quedarse con la planta productora de papel más grande de Sudamérica, aquí se secuestró gente y se mató gente. Patricia Isaza asegura que Papel Prensa le costó la vida a la mano derecha de David Greiber. Para que no impida un negocio, se asesina a Rubinstein. Lo asesinan los represores de la dictadura, bajo órdenes y comando de la dictadura, pero habría que ver realmente a solicitud de quién y a quién beneficia eso, y ahí encontraremos quién lo mandó a matar a Rubinstein. Es terrible esto. El calvario de Lidia Papaleo también es el suyo. Patricia Isaza fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada. ¿Qué siente cuando escucha que se pone en duda la veracidad, la verosimilitud del informe de Papel Prensa, la verdad? Realmente me indigna, me indigna, y me parece, te digo sinceramente, que es parte, y debo reconocerlo, ahora sí creo que realmente hay una campaña de desinformación, de mentira, de engaño, y de tapar la realidad, pero en este caso la están tapando, un sol están queriéndolo tapar con una mano. O sea que la realidad es mucho más fuerte que todas las campañas que ellos pueden hacer.